¡Gracias! ¡Ojo, eh! El de la pelota. Voy a votar a mi ley. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Sergio Massa. ¿Vas a hablar vos? ¿Vas a arrancar hablando vos? Sí. Dale, arranca. Hola. Saluda a todos. Hola a todos. ¿A quién vas a votar vos? Voy a votar a... ¡Ojo, eh! Sergio Massa. Portate bien, eh. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos con un amigo que nos acompaña desde que llegamos a Rosario con mucho cariño. Nuestro amigo Enrique, hincha de tigre por lo que vi en la gorra. De tigre. De tigre. De tigre. De tigre. ¿De ñulz? De central. De boca. Ah, de boca. Buah.